estamos por acá en este nuevo vídeo de mi canal de rich androide y pues por acá tenemos el renault magnum renault magnum vean cómo está no lo tengo pintadito vaya uno estuvo hacia parís así que estamos en milán y nos dirigimos a parís pues vámonos no 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 los días están pasando rápidos pues a la espera de word truck simulator de euro truck driver 2018 y y pues creo que también se va a venir el coach bus simulator y después se vendrá el real drive y 2018 pero creo que dos juegos de obilex se viene este mes ya que por ahí dijeron que iban a usar la misma carretera para tres juegos o sea seguro truck driver 2018 real driving 2018 y el go bus 2018 o sea los tres y 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 pues a esperar a ver que otros juegos se van a venir para para este 2018 de otras compañías que esperemos y que sean buenos juegos porque hay unos que hacen unos juegos horribles el simulador de camiones y 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 pues amigo para aquellos que no saben aún a veces no puedo subir video porque estoy trabajando y llego muy tarde a mi casa así que por esa parte no puedo hacer video ahorita estoy haciendo uno muy tarde pero mañana que es lunes bueno ya hoy es lunes descansaré y haré este otro video o videos así a lo mejor hasta hago un un directo y vamos a ver vamos a ver un 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 Gracias por ver el video. Y ya vamos con una caseta de cobro. Y ya estamos saliendo de acá. Y se ve otra parte como que una lagulita. Muy bien. No es como un río más bien. Si es un río. Que bonito. Y que tiene este juego. Impresionante. A pesar de sus errores. No es como un río más bien. Y estoy perdiendo velocidad. Eso escureció un rato. Pero no llovió Vamos que si se puede Vamos Vamos Ase me mantengo más rápido Ase me mantengo más rápido Ahí vamos 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 Ya está oscureciendo Ya va a anochecer Ya está oscureciendo Ya estamos llegando a la ciudad de París Allá se ve la torre Hermosa torre Allá de frente está Voy a buscar este lado Yo fui a Roma y no tenían el coliseo Deberían haberlo puesto Pero bueno Cada quien con su juego Cada quien lo creó así Como quisiese Ya estamos llegando Y ya me multa Estamos por acá Me quedan 10 segundos Creo que choqué con el carro verde Y nos metemos Aquí lo voy a dejar Y pues aquí estamos A ver si ya puedo completar Creo que sí Vamos a cambiar acá Vamos a poner acá Y pues vámonos a garaje Creo que ya tengo para comprar Mi otro camión Esperemos que actualice más adelante Este juego para que meta más camiones Porque se hizo muy poco A ver Será, será, será Sí Listo Ahí está mi nuevo camión A esperar Esperar, esperar, esperar A ver Ahí está el camión Es un merced de Actros Vamos a verlo por dentro Muy bonito No está nada mal Aunque el espejo de abajo No se ve Tiene todo bien Pues amigo Esto sería todo Espero Y hacer otro video mañana Y a lo mejor un directo Sería mi segundo directo Pues hasta pronto amigos Bye